Música ¿Qué quiere y qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a ganar contigo en mi querer? ¿Qué quiere y qué? ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a perder un día muy a ti? ¿Qué quiere y qué? ¿Qué va a suceder? ¿Qué por ti ahora yo no lo negaré? ¿Y sabes quién? ¿Qué la vida es así? ¿Que algún día pues tengamos que morir? ¿Para qué presumir de poder? ¿Qué riqueza mucho? ¿Qué viene más allá? ¿Ya no te servirán? ¿Qué quiere y qué? ¿Qué lo va a impedir? Si mi amor es tuyo, lleno de bondad ¿Qué va a negar? ¿Tu mente y tu mundo? ¿Y tu gran orgullo? ¿Por qué no podrán? ¿Qué quiere y qué? ¿Qué vamos a ti? Si mi amor es tuyo, lleno de bondad Si mi amor es tuyo, lleno de bondad ¿Qué quiere y qué? ¿Qué va a impedir? Si mi amor es tuyo, lleno de bondad ¿Qué igualidad? ¿Tu mente y tu mundo? ¿Qué un buen orgullo? ¿Qué te lo podrán? ¿Qué quiere y qué? ¿Qué vamos a ti? ¿Qué me hace sentir? Si no te doy mi amor ¿Qué te doy mi amor? ¿Y tu mente y tu mundo? ¿Qué vamos a ti? ¿Qué algún día tú tengamos que morir? Pues para que, por tu humilde poder ¿Qué te lleva a mi amor? ¿Quiere más allá? ¿Ya no te servirán? ¿Qué quiere y qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a ganar? ¡Suscríbete al canal!